Siempre hot, siempre picante Si te traigo yo no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mío aunque sea ajeno Hasta engarroba por mi figura, quieren conmigo Hasta en Ibiza cuando yo llego, dicen anita Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Siempre hot, siempre picante Si te traigo yo no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Todos se mueren por probar de mi veneno Ah, 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 y lo que quiero es mi one que sea ajeno Ah, 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 hasta en Aruba por mi figura quieren conmigo, eh Hasta en Ibiza cuando yo llego dice nanita, eh Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Siempre ha, siempre picante Si te truqueo yo no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Baj, 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 baj Baj, baj, baje, baj Bay, bay